Miles de polillas nocturnas han aparecido estos días en las calles de Pamplona. Se trata de una mariposa invasora que procede de Asia. En la ciudad es un fenómeno nuevo, pero no en los montes del norte de Navarra. Este lepidóptero fue detectado hace ya cuatro años en la zona del río Vidasoa y como solo se alimenta de hojas de boj, ha arrasado estos arbustos en parte del Pirineo Navarro y Catalán. Los expertos alertan de que puede seguir avanzando hacia el sur porque no se pueden fumigar miles de hectáreas de bosque. Eso mataría a otros insectos autóctonos. Están en un ecosistema completamente ajeno, que no las reconoce. El ecosistema no sabe de momento qué hacer con ellas y están sin ningún freno. Están a sus anchas, han encontrado el clima adecuado, la planta adecuada y ningún depredador que les haga frente suficientemente. Pues vista la actual situación de esta mariposa nocturna, lo más probable es que siga extendiéndose y comiéndose todo el boj que existe en la península ibérica y por lo tanto terminaría con su fuente de alimentación y terminaría desapareciendo. La oruga es originaria de Asia Oriental y se cree que llegó a Europa en unas cajas que transportaban plantas ornamentales. el ecosistema de la frontera Gracias.